Estamos viviendo una época muy heavy para todos los tipos de animación y principalmente para esas obras que provienen de la tierra del sol naciente. Y eso es debido a que en las redes sociales existen muchos individuos que quieren cancelar obras porque no cumplen con todos sus estándares morales básicos y eso simplemente limita la libertad de expresión. Yo en muchas oportunidades he criticado los comportamientos tóxicos de diferentes personajes y he sido crítico con demasiadas obras. Pero nunca me he dedicado a hacer campañas de cancelación a series porque no incluyen lo que a mi me agrada y por eso que hoy estamos aquí. Para hablar de esos animes que fueron cancelados por las boludeces más grandes que se pueden imaginar. Quiero que entienda una cosa, para que un anime pueda entrar en este video tiene que cumplir uno de los dos requisitos. Por un lado que haya sido efectivamente cancelado en algún territorio en particular o dos que en las redes sociales hayan existido una campaña masiva dedicada a cortar la emisión de esta obra. O atacar a sus creadores. Recuerden que todos somos libres de opinar pero también de respetar las opiniones de los demás. Por lo tanto si alguno de ustedes cree que estas cancelaciones están justificadas está perfecto pero si expresan esas posturas en los comentarios háganlo con respeto ya que estas son simplemente monas chinas. Una cosita más antes de comenzar. Les pido que se suscriban al canal que eso es muy importante y me ayuda muchísimo a seguir con este proyecto. Listo, ahora si no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con este video. Este lo mencioné anteriormente en el canal pero me sigue pareciendo muy estúpido que quisieran cancelar una serie simplemente porque la protagonista tiene los pechos muy grandes. ¿En serio llegamos al punto de que hasta una característica física nos molesta? ¡Mamita! ¿El físico de Usaki-chan está exagerado? Sí, obvio. Pero en el mundo existen personas que tienen un físico similar y además no hay dos cuerpos iguales nunca. Así que es posible que una persona cumpla con esas características físicas. Por lo tanto enojarse simplemente porque una chica universitaria tiene una delantera muy grande es una boludez a todos los premios. Imagínense que esto fue más grande de lo que yo mencioné porque cuando yo hablé anteriormente de esto no lo sabía. Pero incluso llegaron a amenazar de muerte al autor porque según ciertas personas el personaje de Usaki-chan era simplemente fanservice. Y sobre esto que les voy a decir que es la verdadera definición de que no hay chota que les venga bien. La gente llegó a ser tan tonta que hacía dibujos de ella siendo más gordita o con senos más chicos de forma de protesta. ¿En forma de protesta de qué? ¿El pibe dibujó un personaje con unas proporciones un poquito exageradas? Tampoco fue tanto, dejemos de dramatizar por favor. Pero afortunadamente todo esto tuvo un final positivo. Ya que tanto su intento de cancelación a esta obra simplemente les dio más popularidad haciendo que venda más de 500.000 copias y asegurase una segunda temporada que está por estrenarse. Este es el verdadero, el estafado resultó estafado. Igual es un poquito demasiado preocupante que un autor ni siquiera pueda dibujar a sus personajes con las características que quiera simplemente porque quieren cancelarlo. Amigo, eran solamente un par de senos grandes. Tampoco es el fin del mundo, hay que ser más receptivos, por favor. Siguiente puesto porque hay muchas boludeces de las que debemos hablar. Mi pobre muchacho, miren lo que te han hecho. El caso de este Isekai es muy particular, ya que pese a que muchos que no somos tan fanáticos del género la amamos y la consideramos una obra súper llamativa y con demasiado potencial, existe otro sector de la sociedad que la odia y piensa que debe ser cancelada ya que el protagonista es la peor cosa que le pasó al universo. Incluso en China, la plataforma que la transmitía dejó de hacerlo y ustedes se preguntarán a qué se debe esto. Simple, a que Rudy es una reencarnación por así decirlo y este joven sigue siendo en su mente un hombre de 34 años. Por lo tanto, todo lo que haga siendo un niño en su cabeza lo hace como un hombre. El mambo que la gente se mandó con esta serie es sumamente confuso y aunque tiene cierto activo de razón, el anime critica esto del personaje. Incluso el mismo Rudy sabe que está mal lo que hace y se detuvo en ocasiones de perpetrar todos los hechos. Rudy es un pelotudo sumamente pajero, claro que sí, él mismo lo sabe. Por eso se define a sí mismo como un fracasado y su misma obra no te lo alaba el personaje, sino que te lo muestra como el patético ser humano que era. Entonces, ¿es necesaria la cancelación? No, porque la serie no te lo muestra como algo aceptable todo lo que hace el personaje, sino que lo critica todo lo que puede. Incluso hay capítulos dedicados únicamente a insultar al pibe. Por lo tanto, es sumamente exagerado lo que se vivió con esta serie. Dejar de transmitir una serie es algo que yo considero que casi nunca se debe hacer. Excepto en casos muy rebuscados y alevosos en los que se promueve algo muy dañino para la sociedad y que se busque lavar la cabeza a la gente. Por ejemplo, si una secta busca crear una serie para llamar la atención de nuevos adeptos. Ahí sí veo más entendible su censura, pero en este caso el pajero de Rudy no es así. Con Mushoku Tensei la gente exageró demasiado y debía decirlo. Yo no soy fanático de Darling in the Franks. Es más, me parece una serie que mejor no hubiera visto. Pero todo el mambo que hubo detrás de su cancelación en redes sociales me parece uno de los más patéticos de todos. A ver, seamos sinceros. La serie tuvo una gran aceptación por parte de cierto público gracias a Zero Two. La existencia de la chica era lo que más llamaba la atención para muchos de los consumidores de la industria. Por lo tanto, todo lo que ocurría alrededor de ella causaría un revuelo bárbaro. Por eso, cuando se descubre algo sobre ella alrededor del capítulo 14, no diré que fue para evitar spoilers innecesarios, el internet se volvió loco y no de la mejor forma. Si alguno me quiere decir que a las personas le interesaba la serie aparte de Zero Two, no. Todo lo que le interesaba a las personas giraba en torno a esta chica y su relación con el otro protagonista. Pero esta chica se acaparó todas las miradas. A ver, ¿cómo les cuento lo que pasó en redes sociales con esta serie? Ah sí, amenazaron al autor y al estudio de animación. Y no eran amenazas heavies de voy a ir a tu casa y me voy a comer tu helado o un día que estés comiendo me voy a tomar tu agua. No, sino que le dijeron que los iban a matar. Sí, que los iban a matar porque no les gustó el origen que tenía su personaje favorito. ¿Ustedes pensarán que es exagerado? Pues fue así lo que hicieron. Mirá que vi cosas boludas en esta industria y también he visto campañas de desprestigio contra series por motivos absurdos. Pero que en redes sociales se llegue al punto de amenazar al creador simplemente porque a algún personaje no le gustó es irse muy de mambo. Dejo esto del tercer puesto porque pese a que la obra siguió su curso y ningún ser humano se vio afectado por culpa de estos inadaptados, hay que reconocer que el revuelo que se generó y la campaña de cancelación que hubo detrás de Darling in the Front Zoo fue muy jodida y bastante rompehuevos. ¿Pueden ver la serie sin romper los huevos y si quieren criticarlo está bien pero no amenacen a nadie? ¡Por favor! Este es un tema muy delicado, ya que los temas religiosos siempre son cosas muy personales para cada persona, pero banear una serie de toda una región por un personaje me parece sumamente exagerado. Shumatsu es una serie en la que tanto dioses como humanos se enfrentan a la muerte en el campo de batalla, por lo tanto es normal ver a figuras muy representativas de una región en una lucha constante contra sus enemigos. Es debido a eso que tomarse como una burla o un insulto a una religión en particular lo que se muestra ahí es demasiado. En la India primero se modificó el trailer promocional de la serie solo para eliminar a Shiba de escena, pero eso no fue suficiente y se decidió que el anime no se metiera al mismo tiempo que las demás regiones porque se consideraba que la representación que se hacía del personaje era ofensiva. A ver, seamos claros, todas las representaciones de Shumatsu no Valkyrie tienen un toque de sátira, no hay que ser un lince para darse cuenta, solo con ver a Zeus te das cuenta de eso. Es debido a eso que no hay que tomarse tan en serio una obra que no busca faltar al respeto a ninguna creencia, simplemente se busca entretener en base a combates épicos que enfrentan tanto a figuras mitológicas como a figuras históricas. Simplemente eso. Por mi parte yo soy creciente, eso se habrán dado cuenta con mis videos. Pero entiendo el sentido que tiene la serie y qué es lo que busca. Puede ser que satirice alguna de las figuras para lograr eso, pero nunca he notado la intención de que a los mangakas le falte el respeto a nadie ni a ninguna religión. No creo tener la potestad de decirle a nadie cómo vivir sus creencias y cada persona es capaz de elegir qué considera ofensivo y qué no. Pero cancelar una serie y tomar un territorio y prohibirlo para que ninguna persona pueda disfrutarlo es exagerado en cualquier circunstancia. ¿Shumatsu no Valkyrie mereció ser cancelada? No, de ninguna forma, ya que no había ninguna mala intención con su emisión. Y el más reciente tenía que ser el número uno de este video. Amigo, ¿qué le pasa por la cabeza para cancelar una obra por un chiste que ni siquiera involucra a una mujer real, sino que involucraba un ser antropomorfo de cientos de años que se puede transformar y al viejo Roji que simplemente quería superar su debilidad más básica? ¡Hay que ser bueno! Esta creo que es la más tonta de todas, porque simplemente es cancelar por cancelar. Estoy seguro que alguien en Argentina se levantó un día de la siesta y dijo ¿Qué gana de cancelar una serie? Y justamente sus hijos estaban viendo Dragon Ball Super y buscó la escena más polémica, entre comillas, para poder alegar algo. Pero realmente, solamente se vieron como unos intolerantes que no pueden soportar una comedia que no le hacía daño a nadie. Podría incluso entender mala situación si Roji hubiera cometido un acto atroz contra una mujer. Yo no compartiría la cancelación, pero entendería más por dónde va la movida. Pero viendo la escena con la que quieren cancelar la obra, simplemente me tengo que reír para no llorar. ¿Violencia simbólica? ¿Por qué un viejo atado persigue a un gato amorfo que se transformó en una mujer? ¿En serio vamos a tener el listón tan bajo con referencia a la violencia? Además, ¿qué personaje siente que lo del maestro Roji está bien? Todos los personajes y las personas sabemos que es un viejo pajero que está mal de la cabeza. Así que esa escena la vimos como lo que es. Otra locura hilarante de un viejo senil que no daña a nadie. Porque repito, Pugar no salió herido y funciona más como un chiste con referencia a Beastars que un hecho de violencia simbólica. Por este reclamo tan tonto por parte de un ministerio, Dragon Ball Super sufrió consecuencias en el canal de Cartoon Network y todo por un capricho al pedo. Y les cuento algo todavía más tonto, la serie se pasaba en un horario súper tarde. Seamos buenos. La cancelación de Dragon Ball Super es la más reciente y la peor que podemos ver actualmente. Muy triste. Bueno chicos, este fue mi video hablando de las cancelaciones más injustas de la historia del anime. Yo sé que hay otras por ahí, así que si a ustedes les interesa una segunda parte hablando de esto, yo con gusto se los puedo traer. Porque en esta industria, aunque seamos todos consumidores de muchas series, la verdad es que existen personas que no tienen nada mejor que hacer que ponerse a cancelar obras porque sí, porque algo no les gustó, porque ti, porque tan y bueno. Nosotros estamos acá para reírnos de cómo la gente puede ser tan tonta con respecto a las cosas que les gusta hacer en su tiempo libre. No está bien cancelar ningún anime. Los animes están para disfrutarse, para criticarse y para analizarse. No para cancelar porque algo no te gusta. Si algo no sigue tus patrones de comportamiento y puede ser que es algo de lo que vos considerás sano para la vida, esa serie no lo considera o no lo acepta o no lo promueve, perfecto. Podés criticarlo en cualquier medio porque la libertad de expresión es eso, es criticar. Pero cuando ya pasás el límite de controlar la libertad de expresión y que otras personas no puedan decir ni hacer nada, ahí estamos muy mal. Espero que la industria siga avanzando y que dejemos de cancelar toda serie que no nos guste cualquier cosa. Por favor. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y compartirlo que eso me ha hecho muchísimo. También se me ha gustado en las redes sociales que están en pantalla y están en la descripción. Así todas las relaciones más cercanas conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir respecto a los lindos de aquello de un día y... ¡Ségnara!